Música Bendiciones mis amados, Dios los bendiga, gloria al Señor Es un placer estar platicando con ustedes, amén Voy a hacer algo que el Señor me ha movido en mi corazón Porque pues como saben todos los ministros, todos los pastores, verdad Casi 70% del tiempo de que uno prepara mensajes, estudias, bosquejeas, investigas, disiernes, todo No terminas los domingos, no los das todos por causa del tiempo Por causa de diferentes detalles, verdad, organizacionales, administrativos Pero entonces muchas veces la gente pues quiere más y que pide más, gloria al Señor Sobre todo los que tienen hambre de Dios, no, no todos, porque no todos Pero los que tienen hambre de Dios quieren también, verdad, quieren más Y hace unas semanas atrás di un mensaje que el Señor me puso en mi corazón Este, que le titulé Compromisos, compromisos, compromisos Si, y el mensaje se, está en el libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo 16 Yo creo que la mayoría saben la historia, no Gloria al Señor, este Vemos allí que dice, Ruth Respondió No, no me ruegues que te deje Y que me aparte de ti Porque donde quiera que tú fueres, yo iré Y donde quiera que vivieres, viviré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Que tremendo, ¿no? Una sierva de Dios Que al tiempo de, en el momento de separarse ya de su suegra Porque habían muerto su esposo y varios familiares Llegó el momento de regresar a su tierra, ¿no? Pero Ruth se aferró, siendo Moabita, siendo de otro país Se aferró a su suegra y a su religión Y a apegarse a ella y no separarse por nada Gloria al Señor, eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de lo que es compromisos Por ejemplo, si diría yo sobre la capacidad La necesidad de la capacidad de un 100% En lo que es su compromiso dar a la iglesia A tu pastor, a tu familia, a tu matrimonio, lo que sea, ¿no? Gloria al Señor, es muy importante Se dice que la persona común solamente da un 25% en su compromiso ¿Sí? En sus trabajos Gloria al Señor Y el mundo, Gloria al Señor Se quita el sombrero con gente que dan el 50% De compromiso en sus trabajos Es lógico, ¿no? Van a ser más frutíferos Van a ser más productivos Gloria al Señor Pero dice una ilustración Se pone de pie al mundo Honrando a los que dan el 100% de su compromiso En sus trabajos En su iglesia, en su familia, en su matrimonio Gloria al Señor Entonces, este capítulo 1 de Ruth es muy interesante Gloria al Señor, ¿sí? Y déjame analizar contigo por unos grandes momentos Lo que es el perfil teológico e histórico De lo que es este pasaje De este libro de Ruth Si la declaración de Ruth De su compromiso De irse con Noemí Su suegra A Israel Es bastante realmente fuerte Bastante clásica también, ¿no? De los que verdaderamente quieren servir En un ministerio De los que realmente quieren servir A un siervo de Dios Que realmente son comprometidos Pero miren Los invito a meditar en el trasfondo bíblico También de lo que es este pasaje Si Noemí y su esposo Pecaron Al dejar Judá Para irse a un país enemigo Primero que todo, ¿sí? Eso es algo muy interesante Aprendemos que es mejor estar con Con hambre En la voluntad de Dios Que tener un estómago lleno Y estar fuera De la voluntad de Dios Fuera de la voluntad del Señor Gloria al Señor Así que Planearon quedarse En Moab Un corto tiempo Gloria al Señor Según habían dictaminado La familia Noemí y su familia, ¿no? Pero su estancia fue tan larga Que sus hijos Hasta se casaron Y hasta murieron Gloria al Señor Después Vemos la historia, ¿verdad? El trasfondo histórico dice Que el papá murió Y los hijos murieron Gloria al Señor Esto es algo muy importante, ¿verdad? Porque puedes correr tú Tú puedes correr De un hombre Puedes correr de alguien Gloria al Señor Pero sabes una cosa De la muerte Nadie puede correr Ella Ruth no quería Regresar Con las dos mujeres Moabitas Y también Revelar su desobediencia familiar ¿No? Porque Y se van a dar cuenta Que era de otro país Y Este Y fue rebelde Y se iba a regresar Y todo eso, ¿no? Gloria al Señor Como por ejemplo Imaginémonos a un judío Mandar a alguien A dioses falsos Pero Pero Ruth Aprendió Aprendió A confiar en Jehová Y se negó a regresar ¿Sí? Esta Noemí Le decía Regrésate A tu tierra Regrésate con tu gente Pero significaba Adorar a otros dioses Significaba adorar A dioses ajenos ¿No? Los de su gente Los de su tribu Los de su Los de su nación Pero el Señor Él ya no hizo No hizo eso Ya prefirió Ser Comprometida Ella quiso Apegarse A A A A la religión De su Suegra De su esposo De su familia Gloria al Señor Y se aferró a ellos Noemí Pecó Amargándose Culpando a Dios Por su situación O sea La suegra Pero Fue su decisión De ir a Moab ¿Por qué? ¿Por qué culpar a Jehová? ¿Sí? O sea Decidieron Irse a Moab Porque había hambre Lo que tú quieras Y luego Cuando todas las cosas van mal Empiezan a culpar a Jehová Parecido a lo de hoy en día ¿No? La gente No lee la Biblia No hay una No ora Anda por ningún rumbo Y luego después Hacen decisiones tremendas Que Dios no les indicó Dios no les mostró Y cuando les va mal ¿Sí? Empiezan ¿Por qué el Señor? ¿Y por qué Jehová? Cuando tú hiciste la decisión No fue de Dios La decisión que hiciste ¿Sí? Y entonces empieza Satanás A introducir Una raíz de amargura Para envenenar tu vida Y la de tu Que seres queridos alrededor ¿Sí? Gloria al Señor Entonces es muy importante Saber tomar decisiones Que Dios nos indica Gloria al Señor Para evitar resentimientos después Gloria al Señor Amén Aunque Dios no previene En ocasiones Las consecuencias De nuestros pecados Si el Señor Se enseñorea Sobre esas Esas decisiones Que nosotros hacemos Gloria al Señor Pero se enseñorea Y las maneja Vamos a decir O las permite O Las administra Por decirlo así Para lograr Los propósitos Que Él tiene Para nosotros Gloria al Señor O sea que muchas veces Hacemos decisiones Que no son de Dios Y no estoy hablando Del pecado O maldad Sí Más decisiones Que a veces hacemos O sea hace la gente Me voy a trabajar A otro estado Voy a entrar a este trabajo Voy a hacer aquello Voy a hacer otro Y les va mal Luego empiezan A culpar al Señor Cuando no fue el Señor Que les dijo eso Fue su situación Fue la necesidad Fue el Dios Del dólar ¿Ves? Pero no fue Dios Que les dijo Entonces Empiezan a sentir Que es un resentimiento Por medio del maligno Gloria al Señor Es muy importante esto Amén Porque mire Por la gracia de Dios Gloria al Señor El vacío de Noemí Cuando llegó la prueba Y la lucha Fue saciado ¿Sí? Y su tristeza Se tornó en gozo Gloria al Señor Porque Ruth Se apegó a ella Gloria al Señor Y Dios Al final Dios las bendijo Cuántos dicen Amén todavía Dios las bendijo ¿Ves? Tenemos que poner Mucha atención en eso ¿No? Gloria al Señor Se han hecho Muchas composiciones Musicales Y hasta Canciones cantadas ¿Verdad? Ceremonias matrimoniales Y para Para mostrar Los compromisos mutuos Y cuanto ¿Verdad? Pero cuantos De los que me están Escuchando saben bien Amén Que ahorita Más que nunca Hay matrimonios Fracasados Divorciados Peleados Bueno Es una situación Triste y tremenda Gloria al Señor Por cuestiones Como las que estamos Hablando De hacer decisiones Que no son de Dios Gloria al Señor Y luego Ni comprometernos De verdad Porque si ya hiciste Una decisión mala Por lo menos Por lo menos Comprometete De verdad Para que Dios Ponga su mano Y Dios Solucione la situación En que estemos Pero ni eso Gloria al Señor Entonces Vemos aquí En la Escritura La declaración Solo consiste En dos versículos ¿Sí? Pero veremos Te voy a mostrar Gloria al Señor Que en el versículo 1 Para que meditamos Un poquito Gloria al Señor Quiero analizar Nomás la plegaria 1 El camino 2 Y número 3 El lugar 4 La gente Y 5 La piedad Que es implicado Todo esto En el compromiso Ahora En primer lugar Meditamos Sobre Número 1 Meditamos Sobre la plegaria Ruth dice No me ruegues Que te deje Y que me aparte De ti Es algo muy Muy importante Muy interesante Y que hacemos En necesidad Hoy en día En la Iglesia Del Señor Donde Todos Saben todo Amén No estudiaron Nada Ni estudiñan La Biblia Ni oran De verdad En serio Como debemos De orar Ni ayunamos Ni nada Y somos unos Sábelo Todo Todos sabemos Más que el pastor Más que el apóstol Más que todo Todos sabemos Y es algo triste Gloria al Señor Si Noemi Le animaba a Ruth Que se quedara Y ella no quiso Ruth Estaba obstinada En Israel Y le rogaba Que dejara De Detenerla Y quedarse En Moab Porque no se iba a quedar La iba a seguir Cuanta necesidad No necesitamos No necesitamos De De gente Así De compromiso En la Iglesia De hoy en día No Porque nomás Les va algo malo Y ya Y ya se fueron Nada más Hay algo No está de acuerdo A sus preceptos A ignorantes Personales Que no concuerdan Con la unción Y con la Con el poder De Dios Y con la presencia De Dios Gloria al Señor Y ya agarran Otra trayectoria Y se van Por otras partes Y cuanto Gloria al Señor Amén Y le voy a decir Una cosa El 75% La mayoría De las veces No se regresan A la misma Iglesia Al mismo lugar Porque tienen vergüenza Y porque no hablen De ellos Porque saben bien Que hicieron mala decisión Gloria al Señor Pero cuando somos De compromiso Nos aferramos A nuestro ministerio Nos aferramos A nuestra Iglesia Nos aferramos A nuestro Pastor Nos aferramos A salir adelante Gloria a Dios Para siempre Hay personas Que se apegan A uno Más que un hermano ¿Sabe? Enseñan Gran devoción Y lealtad En medio de abandonos A través A través De la vida O de la muerte Eso se lo digo Verdaderamente ¿No? Le estoy hablando Como siervo de Dios Yo tengo hermanos A ver Hasta pasan Uno o dos O tres años Y ni siquiera Son para echarme Una llamada Ni siquiera Son para Un ¿Cómo estás? Nada Son hermanos Carnal ¿Por qué? Porque es bien sencillo Hermanitos La palabra dice Que el aceite Y el agua No se mezclan Y cuando uno Hace una decisión Verdadera De aferrarse Al Señor Así como lo hizo Ruco Noemí Aferrarse al Señor De compromiso En serio Gloria al Señor Con constancia Con aferración espiritual Gloria al Señor Con agallas espirituales Gloria al Señor Aún a los que más te aman Y son familia carnal Te dan la espalda Papá Pero sabes una cosa Cuando el Espíritu de Dios En verdad Te tocó Y te salvó Y te sacó De la miseria Y te ha bendecido No puedes guiarte Por las ideologías De nadie más Por ejemplo Como En la palabra del Señor En el Tenemos a Itaí Que se aferró Con Davía Ya como en el libro De los reyes Ru se aferró Se aferró Con Noemí También Tenemos esos ejemplos Gloria al Señor Tenemos el ejemplo De Eliseo Con Elías ¿Sí? ¿Cuántas veces No le dijo Le dijo Elías Quédate aquí Señor Me ha mandado Que vaya a otra parte No me quedo No me quedo Me voy contigo Y me voy contigo Voy contigo Tres veces Se aferró Con lo mismo